Oye, Rigo, ¿qué pasa con las palmas? ¡Vamos, gente! ¡Cumbia! ¡Sabrosita! Porque yo sé que tú te irás Pero otro amor tú no encontrarás Pero yo sé que tú volverás Pidiendo otra oportunidad Pero yo sé que tú volverás Pidiendo otra oportunidad Porque no estoy loco Oye, porque no estoy loco Vete, porque no estoy loco Loco, porque no estoy loco Porque no estoy loco Oye, ¿por qué no estoy loco? Vete, ¿por qué no estoy loco? Loco, ¿por qué no estoy loco? Vete de aquí y no vuelvas más Ya no me dejas ni respirar Vete de aquí y no vuelvas más Ya no me dejas ni respirar Solo quiero volver a tomar Y embriagarme una vez más Solo quiero volver a tomar Y emborracharme una vez más ¿Por qué no estoy loco? Oye, ¿por qué no estoy loco? Vete, ¿por qué no estoy loco? Loco, ¿por qué no estoy loco? ¿Por qué no estoy loco? Oye, ¿por qué no estoy loco? Vete, ¿por qué no estoy loco? ¿Loco? ¿Por qué no estoy loco? ¡Ay, sí! Cumbia ¡Ponerechita! Sabrosita para los guachos y la guachita Suena en la villa, suena en el sonidero Sonidero nacional Todo el mundo está bailando en la villa ¿Oíste, guachín? ¿Por qué no estoy loco? Oye, ¿por qué no estoy loco? Vete, ¿por qué no estoy loco? ¡Loco! ¿Por qué no estoy loco? ¿Por qué no estoy loco? Oye, ¿por qué no estoy loco? Vete, ¿por qué no estoy loco? ¡Loco! ¿Por qué no estoy loco? Cangrejo récord, lagarto música La locura, la alegría Y la caña del otro día Buen caramelo, mi toco sin pestillas Contarrijo, Rioja